¿Dónde estás Maribel? En Los Arcos, ¿verdad? Hola Dani, hola Dani, hola todo el equipo, estamos en el sanatorio de Los Arcos, en donde ingresó el día jueves Fernán Miraz por un aneurisma cerebral, le tuvieron que colocar un estén, pero les traigo buenas noticias porque me estuve mensajeando con Eugenia Sicabo, la novia de Fernán. Me contó que está muy bien, que pasó una muy buena noche nuevamente, dice que vos lo ves y que no te das cuenta que pasó por un aneurisma, por una operación, dice que está jocoso, que hace chistes, que por ahora los médicos no encontraron algún tipo de secuela, ya sea motora ni cognitiva, lo cual es muy bueno, y me reafirmó esto que les contaba ayer, que me dijo Carlos Rottenberg, que va a estar acá internado dos semanas, por una cuestión que le tienen que hacer estudios para ver cómo evoluciona. Por ahora sigue en la sala de terapia intensiva, en los próximos días seguramente pase a una sala común, se sigue mejorando. Pero bueno, ya les digo, sigue haciéndose estudios, recibe la visita permanente de Eugenia y también de sus tres hijos, eso le pregunté, me dijeron que los hijos están viniendo a verlos y que la verdad que Fernán está contento, que seguramente el 12 de enero vuelvan al teatro con ART, que tuvieron que suspender esta última semana, ellos iban a estar hasta el 17 de este mes, y bueno, vuelven recién el 12 de enero y también va a tener una película que va a estar dirigiendo. ¡Wow! ¡Qué buenas noticias! Maribel, nos alegramos mucho que nos transmitas esto a nosotros y al público, y si nos estás mirando, Fernán, vos, tu marido, tu esposa, tu familia, te mandamos lo mejor, recuperate pronto, que como dijo Maribel, te queremos ver en enero, los que no lo vimos en ART, ¿vos lo viste, NART? No, no lo vi, Guz, 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 espectacular. Es una hora fantástica, así que Fernán, un abrazo gigante, gracias Maribel. Un placer, Dani, un beso. Gracias, mi amor.